Como lo expresé en el primer debate de este proyecto de ley, aquí todo se resume a concentrar el poder, acumular el control y alimentar las arcas gubernamentales de la manera más fácil posible y sin importar a quién se afecte. En el texto que se nos presenta para hacer un debate no hay variación alguna de lo que se propuso en un principio, sino que el informe se limita a justificar lo injustificable, una absoluta falta y dependencia entre las entidades de regulación y control que transgrede a toda costa la seguridad jurídica y la utilización de prácticas discriminatorias y arbitrarias que atentan contra la eficiencia. Pero vamos en orden. El artículo 8 de este proyecto de ley permite de manera inconstitucional que el presidente de la República, en caso de estado de excepción, pueda tomar el control de los servicios de telecomunicaciones. Eso no está previsto en el artículo 165 de nuestra Carta Magna, que regula y precisa en los estados de excepción que es lo que puede determinar el presidente de la República. Por ejemplo, el tema de la censura previa a los medios de comunicación. Puede ser que guste o no guste, pero se encuentra en la Constitución, entre otras posibilidades más. Pero el del servicio de telecomunicaciones no está en la Constitución. Y esto se puede prestar, recordemos que en telecomunicaciones está lo que concierne a las redes móviles y por tanto la telefonía en sí. Ese precepto no se encuentra en la Carta Magna y es una legislación nueva en el artículo 8 que no tiene asidero con relación al principio constitucional. Adicionalmente, el régimen sancionador es absolutamente lapidario. La apelación no tiene efectos suspensivos, sino que el administrado tiene que esperar 60 días para una respuesta de la burocracia. Y si saben qué es lo que pasa después de los 60 días, no pasa absolutamente nada. No existe silencio administrativo, expresa dedicatoria por fuera del ordenamiento jurídico. Que el administrado sigue esperando. Así es simple. Que al no existir este efecto suspensivo, ya está bien embolcicada la multa en la práctica. Una manera bastante fácil y expedita de recaudar, a costa de violar el debido proceso administrativo. Una vez más, todo para el poder, nada para el ciudadano. Sobre la superintendencia, en lo de fondo, ahora resulta ser que una agencia que jerárquicamente está subordinada al poder, resulta que es independiente de aquel porque tiene autonomía administrativa. El tratadista Marenhoff se debe estar revolcando en la tumba con semejante enunciado. La operadora pública no debe tener ningún tipo de injerencia en los entes de regulación y de control. Porque aquí, quien ejerce la rectoría en el sector, que es estratégico, yo no lo he discutido, es el Ministerio de Telecomunicaciones. El mismo que es parte del directorio de la empresa pública de comunicaciones, que compite en el mercado y al mismo tiempo de la agencia de regulación y de control. En ese sentido, el intervencionismo presente es innegable y fehaciente a todas luces. Para intentar justificar aquello, el ministro, cuando visitó la comisión, mencionaba que actualmente el superintendente ya es miembro del directorio del CONATEL, que es el actual órgano regulador que lo dejará de ser. Y que no pasa nada. Pero aquí parece que no estamos claros, no estamos entendiendo el concepto. Lo grave no es la regulación. Está bien que haya regulación, regulación fuerte. Yo creo en un Estado regulador fuerte, no en el estatismo, que no es lo mismo. Hasta cierto punto es lógico que el que controla puede estar en la regulación. Lo que no es lógico es al revés, por falta de independencia. Porque jamás se podrá permitir que un gobierno, operador, centralista, proteccionista, empresario, que compite, que regula tarifas, que da contratos de concesión, que compite con quienes regula, sea el mismo que se controle. Eso carece absolutamente de todo criterio. Eso, insisto, inclusive, se contrapone con lo predispuesto en el artículo 232 de nuestra Carta Fundamental, que tantas veces se ha reiterado aquí en el Pleno de esta Asamblea. Y un tema que lastimosamente se derivó cuando la ley debió haber sido eminentemente de carácter técnico. El dirigismo estatal, ávido de recursos, ávido de billete, hizo una mezcolanza sin parangón con respecto a los conceptos que tienen que ver ahora con recaudación por motivo de ingresos, ya no de utilidades, ya no de ganancias, que aquí ha habido una confusión permanente, ¿no? Entre ingresos y utilidades. Parece ser que al final del camino se está aclarando. Ahora se han venido a poner parche sobre parche de algo que no fue inicialmente motivo de la propuesta legislativa. Recordemos que esto inició con una dedicatoria inconstitucional, infame, arbitraria y abusiva contra trabajadoras de operadoras de telefonía. Después, obviamente, se cayó. Más allá que, incumpliendo su palabra, están volviendo al tema vía reformas al Código de Trabajo. Después se fueron por el 317 de la Constitución, que tiene que ver con los recursos no renovables. Ya no lo comentan. Ya eso desapareció de la ayuda a memoria. Ya no está. Después hablaron de las regalías. Pero, ya no hablemos de regalías. Cuidado, ya, regalías no existen. Ahora hay algo nuevo. Pasaron al 335 de la Constitución sobre la existencia de un monopolio. Pero no, tampoco, no. Ya no es que hay monopolio. Hay que evitar llegar al monopolio. Y en último salto que se han pegado, porque no estuvo en el informe para el primer debate, si usted revisa las grabaciones, nadie lo dijo en el pleno del primer debate, aterrizamos en el 304, perdón, Presidenta, al modo que usted lo dijo, no le escuché, como siempre, mi respeto para usted, que es un caballero. Ahora aterrizamos en el 304, numeral 6, que es evitar la consolidación de un monopolio que está dentro del capítulo de la política comercial. Ahora, para evitar, señores, el mercado no se asigna, el mercado no se distribuye, el mercado se lo gana en base a la confianza. Ese es el asunto de fondo. Lo que se distribuye es el espectro radioeléctrico, que ya sabemos la clara diferenciación de tres a uno, entre las prerrogativas estatales y los operadores privados. Nosotros, a la larga, en todo este vaivén de conceptos, lo que han querido es tratar de inventar algo para tratar de darle forma a lo que sabemos que es un despojo. El ministro, inclusive, en su participación del nuevo artículo 34, porque ha cambiado, no es el mismo el primer debate, dijo que era una medida para promover la competencia, que no es una regalía, insisto, separen esa palabra, cuidado, que no es un impuesto, cuidado, no es un impuesto, es para evitar la concentración en el mercado, falso. Pero tuvo una perla más, brillante, como diría el presidente, esa sí, espeluznante. Manifestó que si la compañía A decide mantener su participación preponderante en el mercado, decide, o sea, no son los usuarios, la compañía, se hace el harakiri, como bien decía la asambleísta Maes Montaño, debe sujetarse al artículo 34 y a la tabla. Pero que a lo que se quiere llegar, palabras textuales, es que la compañía A baje su participación en el mercado, que la compañía B, que tiene el 28, suba, y que la compañía P de pública también la suba. Es decir, desde un escritorio, un tecnócrata regula el mercado a dedo. Este manoseo dirigista descarado, lo único que sirve es de máscara para encubrir un impuesto a las ventas, porque es a los ingresos, ni siquiera a las ganancias, ni siquiera a las utilidades, a las ventas en la práctica, señores. En vez de preocuparse, de darle forma al tema en el segundo debate, hicieron un pequeño cambio como corolario, bajando la tabla al 30 para ver a quién más peñizcaban de rebote, para que no aparezca que solamente es una empresa. Y así ver si recaudaban algo, y le dan, insisto, algo de recursos a ese presupuesto irreal, ficticio, con cantidades totalmente carentes de realidad, que se aprobó aquí para el año 2015. En definitiva, señora presidenta, con la aprobación de esta ley, y con la abusiva reforma que se está tramitando en la Comisión de Trabajadores, para limitar las utilidades, menoscabando los derechos de miles de ciudadanos, habrá doble aguinaldo navideño para un Estado obeso y graciento, que ya no sabe qué hacer para seguir explotando a los ciudadanos para satisfacerse a sí mismo. Ante aquello, mi apoyo inquebrantable para aquellos trabajadores que siguen luchando y defendiendo hasta el final los principios de la igualdad ante la ley, de los derechos de libertad, de la generación de empleo, y en contra de los atropellos del poder. Terminó su tiempo, asambleísta. Gracias, exacto. Muchas gracias. Tiene la palabra asambleísta Gina.